Chavales, bienvenidos a la banda de Desimisión, aquí tenemos... Vamos a ir con la batalla. Aquí tenemos a Monquitana. ¡Ya! ¡Ruido para la Monquitana! El speaker que va a presentar al Team Madrid, dale para allá. Ok, aquí tenemos al Team Madrid. Cambra, el puto rey de la calle, un ruido para él. Ya, putonitos, el futuro de las esquís, un ruido. Ahí tenemos a Quesada. Se va a tirar, ya sabéis, con el futuro de España. Desde Canarias, dímelo Fabiuky. Qué nivelazo es. Los torres que están ahí tienen un nivelazo. El papá de la calle, de las FAC y multisilábicas, Alicante en la casa, compadre Fló. Empezamos, un minuto compartido, Cano, suéltalo. Y Monquitana, ¡actívalo! ¡Queda un fuerte ruido! En 3, 2, 1, tiempo. Siempre en el estilo fresco, estamos encabuchados como esquimales. No saben cuando ya aparezco. Tiran hasta fuegos y siempre festivales. Se van formando ahora mismo. No puedes comparar al puto el grab del rap con ese hammer. ¡Aaah! ¡Aaah! La técnica dispare. Lo van a pasar peor que un selfie con Jesse. ¡Aaah! 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 Con la cola de Liden, yo ya te diré. Hace tiempo que me piré, pero no me retiré. ¡Uh! Simplemente, saco estilos ocho como en ocho millas de minera. ¡Uh! Otra vez, de vuelta, la cosa ya está resuelta. Yo te saco el rey, está. Sacan bien rimas y las conectas con esta habilidad que siempre queda perfecta. ¡Aaah! 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 Tú lo sabes loco bien. Yo creo que los dejo quietos, los aviento en esta dieta con este fruto tan grosé. ¡Qué buen! ¡Es 3, 2, 1, tiempo! Me ponen Pringles, dejo que te pringues con mi lepa. He faltado a clase del hoy sin ver si un fin de mes. Dime que escribes bien. Tú en Tinder bien, me estiendo el Grindr, Gs. Dime que escriben tres. Me sale Interestit. Y si ves flexis a un guapo por el Pinterest Hermano, es así Soy un huella en el oasis Quizás la huella de mil t-rex Oye Fabio, ¿resaltas mis debilidades? ¿Son tus cualidades? Ante el espejo de mi baño Yo aprendí esas facultades Pero en verdad me la pela Por eso yo no creo complejo Sino escuela ¿Queréis tirarme? Ahora sabéis lo que es un mar de sangre Con dos carabelas Con dos carabelas yo rapeo Yo tengo facultades Dejé la facultad llena de dragueos La T-R-E-O mientras T-O-T Vi en hebreo Lanzo brea de castillo y hasta meo Veo desorgasmos Veo pleonasmos Creo el plasmo Fuego hebreo Griego casco Veo el pu-pu Que es la pala de mi casco Yo le hago el pu-pu al mito Si él no me lo hace a mí Porque yo no lo necesito Entro el chanda del garito A ti te cobra de entrada Pero yo entro gratuito Me mira la cara que ya paba Y sin saberlo la cito Y no es que solo yo entre en chándal En chándal entra a todo mi equipo Yo con el Fabio me quiero tirar un freestyle to guapo Porque quiero que a minitos Quiero que Yo quiero que las putas Un segundo Yo me quedo con mi Fabio hermano ¿Cómo es 2-4 o 10? 2-4 Si Fabio Vamos a tirarnos un free hermano No me gusta insultar a un hermano De pequeño me enseñaron que no es sano No puedo cortar la mano Del que cuando me caiga me dará la mano ¿Cómo lo voy a hacer hermano? Son los patrones pero nos adelantamos Hermano, te adoro No me he interrumpido No es por los coros No es que me da risa Escullarse loco Sienta bien como la brisa Es lo que hay Uno no se paraliza Solo lo inmortaliza Tú lo sabes que no me lo tomo con prisa En un abrir y cerrar de ojos Yo los cojo como con la tiza Como el propio que no me pisa Yo lo voy haciendo así ¿Quién es el robo que lo lobotomiza? ¿Quién es el lobo que lo lobotomiza? ¿Quién es el que robo? La tiza Yo hago free de risas Lo graban y se me viralizan Porque cuando me ponen freestyle Que no son calles Huele a palita Huele a Sierra Nevada Y Nevada se esquipan La verdad, en esas estamos Tú lo sabes, loco Nos superamos En Canarias ese tiempo que éramos los amos Pero lo que lo grabamos No lo grabamos ¿Quién es el lobo que doy arte artesano? Diciendo como piqué Como si estoy como acerano Por eso los presos espesos Estos pesos más parmesanos Es que los parmesanos Van corriendo Cae la rifa Los míos fuman porros El vídeo Se desmonetiza No puedo subir vídeos con los que pasan grifas Porque vienen a pegarle los nazis Y todos son antifas Si no sabes que tú eres como un renazi Pero es fácil renazi Yo te digo ven aquí Lo que eres así o así Cogí la guagua Traje el agua de lo vacía Tú lo sabes, loco Que a los nazis Paso y yo les saco el dedo Yo le hago un soleo Un palacio Voyme pa'l espacio Despacio y lo veo Desde arriba En mi pleno apogeo Saco el dedo Yo tengo un apogeo Desde pequeño me enseñaron Nacer como un geo La cara seria en el recreo Me llevo el bocata si lo veo Ten cuidado Porque yo me he criado en la calle Y no leyendo Teo Porque no hay un libro de Teo Pisa en la calle Ni Teo ateo ¡No lo pego! ¡No lo pego! No lo pego ¡No lo pego! No lo pego, no lo pego Te maté y te puse un maquete Por coger bocata Te hicieron un boquete Con la máquina Te rompieron el ojeta Y un estampo Yo te rojo con potencia Y te doy condolencias Para el campo santo ¡No lo pego! No sabes que lo hago así Se viola ciencia Te violé con violo Minicencia ¡No lo pego! ¡No lo pego! ¿Qué nivel eso tiene? ¡Che, che, 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 che Me siento calidad Dime que combo que deis Yo me vuelvo otra vez De pronto Aparezco y tú eres un estorbo Yo el tiempo te lo rompo Como Doctor Strange ¡No! Cuando ya aparezco Siempre se meten los combos Por eso en el fondo Tú sabes que no puedes hacer nada Contra mí Si eres un tonto Que solo mira forno de gays ¡No! De gays yo gano Y me pongo la corona por no ser rey ¡Lompo la ley! De gratos Mientras mato al mendecato Tú me ente canto ¡Sadows of Grey! ¡No! Ok para la atomía Saca hasta anatomía ¡De Grey! ¡Sí! De Grey Hijo y fijo así Creo como un tifo Si en tifo Si es un color beige ¡Uh! Hermano cuántos combos queréis Este es el más tonto que veis ¡Uh! Me siento con esta espada Como Aragón Es el retorno del rey ¡Uh! ¡Fuck! Para que se marque Tú quieres pillar este rap Estelar Me quieres adelantar Pero yo soy magia ¡Uh! ¿Qué? Man, vale, man Llevo bands off the wall Dejo que te marques tags Lo mío te parte Varo en el rap Soy mano celestial Lleva marque ¡Vas! ¡Ya te vas! Jacky tracky En el pakistani Aquí está Miki ¡Elevado gratis! ¡Oh! Hermano, yo no soy otro rapper comercial De los que solo va a buscar el marketing Yo solo vengo para rimar Si me pongo a disparar Soy un puto fan del battle ¡Oh! 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 Hermano, la verdad que esta batalla me parece surreal No sé a quien se le ocurre comparar a este lujia con un cáteto ¡Oh! ¡Oh! ¿Eres surrealista? ¿Te parece surreal? Yo surrealista Me paso en surfear pistas ¡Oh! 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 Hermano, soy Dalí Cogí su fe Para convertirlo en realista ¡Oh! Mis tracks Dijo Keves La diosa Ceres y Sosteles ¡Uno a Aristas! ¡Oh! Yo ganando el rap en el Pentágono ¡Y tú así estás! ¡Oh! ¡Oh! Gracias a tu clan de Later Hermano, ya lo hago Tú eres un fan de el hater ¡Sí! Por eso no puedes hacer nada en freestyle Se la fusión de Kani y Underbaker ¡Oh! Me pongo modo hardcore Sabes que no puedes hacer rock Se pongo un clan de Breakers Pongo tu cabeza dando vueltas Por eso cuando lo flipas Soy más crank, baby ¡Oh! ¡Oh! The Vader está chorreando a Heineken en mi boca, es un grande Hazen. ¿Veis qué es? Dilo estilo primo y de estilo pino a los Hazenmen. ¿Veis querer esta batalla con la talla de un Heidemen, ok? Heideman, mate. No soy Hitler, pero Heideman, mate. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. El equipo que gana a los grandes, como el Brujas, en barrios donde llovían agujas. Dalí me enseñó que el tiempo no se para, pero sí la aguja. No es la misma aguja, estoy tranquilo, voy por el barrio como Robert De Niro. El barrio me enseñó a estar tranquilos, aunque de fondo haya tiros. Las balas perdidas no suelen matar al enemigo y el cobarde siempre está escondido. El anillo lo tiene Smigolf, yo no valgo para el golf, así que estoy tranquilo. Tampoco para el fútbol sala, estoy dentro de la sala hablando de fútbol. Fumándome un canut que me hace pensar que existen los ufos. Yo soy como Ufalushi, si juegas conmigo al fútbol pedirás un crucis. Yo en un viacrucis, no vi las luces, pero vi lucir. Mi nombre no es un caballo, el mío es el del Cid. Que nivelazo es de todos, que nivelazo. ¡Vamos! 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 Esta batalla me hago tan viral que hasta... ¡Eis, qué un mensaje! ¡Vamos! Siempre tralla, nunca falla, mata ya, hay que estar en el atalaya. Demasiada mata ya, la que se tala. Mira cómo lo hago con mis potas a la muestalla. ¡Vamos! Este nunca falla, es mucha tralla, yo soy como tumba. Tú eres un upadance, nunca callas. ¡Vamos! Te mando a la tumba, normal que te hundas, no viajes, nunca callas. ¡Vamos! Tienes caramajo, eres un escarabajo. Más a ti te falta la saliva, piensa, para estar arriba antes hay que estar abajo. Este siempre se regala, cuando vienes como el Vene, porque siempre me te cagas. ¿Sí? Este se pegaba, yo generaba memes y este heredaba genes que le daban. ¡Vamos! Madre mía, bro. ¡Qué bueno soy! ¡Tres, tres, 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 dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, uno! Ponen estelas, homie, ves que es rap estelar, no de estelas, trotin. Rompí, ese rap como goffi. Kingston, este Clinton rompí, me pongo otro goffi, listo. Por mis tropis listos Con una cadena por mis listos Como un trofi Yo nunca he rapeado en Discord Tengo un disco de Onyx Yo no soy como Tony No soy blanco como Logic Ni digo la M1 en el Hip Hop He visto Descodofico, Rhythm Tones Y listo Un jeroglífico Hierba indoor He visto Alguien la grindo Cual es Kater Otro hater que se va de listo Le he visto en 20 sitios Yo una batería de litio Pues me agoto y le consumo Lo de dentro Niño insidio Yo soy vertiginoso Me quieren ver sigiloso Pero a mi no me han visto Listo Peddy En el micro hay 18 Peggy, Emi, Tu Peppa, Big Eddie Tengo tablas para hacer Withdor y Agureli Es un subidón Es un subidón en un sumacón Ojos como Huminson Yo en el loop tiro Es no voy a revuldir bro Vaya subidón No, en serio No puede ser Que buenos son 3, 2, 1 Tiempo Es como una rodilla Te la voy a clavar Porque yo prefiero Morir de pie a crista Es que vivir de rodillas Y si me pegan Yo pongo la otra mejilla Yo soy Dios Creo a Eva De mi costilla No va a ser Con tu diente En un collar Una perla del aguar Te vas a enamorar Y aguar Y un jaguar En una y aguar Y aguar Guarda la partida Vete la guarida Y que es pepina Normal que te defina Y tú detrás de la cortina Con tu cortesana Vete hablar con Sirio Con Cortana Que no concordaba Como yo Te rompo a ti A ti Ni en tu city Tú me ganas Ni en tu city Yo azul como el city Tú vete a fumarte un piti Con un titio En el rayo Vaya el gano Como piti En la calle Que no tienes calle hermano Eres un calletano Para tu puto rique No como culpa lucy Tú usa la UCI Tú luces como un loser Como un pose Yo te puse una UCI No es que es real El flow canario Como crucis Yo aquí me lucí Te seduciré Como lucifer En la cúspide Un ataque múltiple Te ataque Te saque Un bukake De un negro Como rudiger Tres, dos, uno Tiempo Hey, hey, de Beto y yo Les tiro que parecen unos provertidos Y otros introvertidos Pero dejo De su sangre en el piso Libros vertidos Lo hago así Para que pasen inadvertidos Desapercibidos Porque no los dejo entretenidos Me cogieron desprevenidos Lo voy haciendo así Tú sabes que Te salto lejos y rimo Yo tengo pleje de filo No deje de generar flow Y contenido Usted desconcentido Dicho que no insultaba Si no me insultaba Y este es el que me insultaba Es la de ensoñabas Con que me ganabas Si no está mi ex Con otro en la grada Te cambia la cara Hermano, es verdad Sabías que era yo El que tenía que ganar Mi ex fue mi mejor rival Pero mira lo que pasa Cuando mi ex no está Yo le pongo actitud Yo le pongo el mate Y el papi siempre se hace la liu En los combates Entre combates Los comienzo en chocolate Como Majin Bu Aprendiste de lo que me viste sacar Pero mi lado eres un triste balán No puedes comparar a Chile Tú comiste Satan Tú comiste Xanax Y otro blister No más Tú hiciste pal tramas Es ok Me bebo un ok En six sex No más Dice chaval Esto es triste chacal Me voy a cambiar a Nubis En su pusión Triste chacal Te como como un bix Es para dar Otra clase de rap Tienes un sistema mental Ya yo si tus métricas Son del vertedero Voy a verte de rodillas En el agujero Lobo Tú estás en frente De los reyes Y herederos Y ellos güeyes Obedecen todas las leyes Que les dieron Yo soy un escabista Que te alcanza Tú eres uno bueno Pero que te alcanza Tú te piensas Cuando piensas Tía Pero cuando descansas Tú me ves amigo Al rayo de esperanza No eres un rayo de esperanza Eres el veneno En la punta de la lanza Tú tienes a tu sugar daddy Que te paga Todo lo que a ti No te alcanza No sé si solo te pones De rodillas Para hacerle alabanza Pero cada cual Con lo suyo No me meto en tranza Se la damos en Tres, dos, uno Tiempo Tres, dos, dos, tres, dos, tres Seminébula Me pongo loco Normal que yo pise Seminédula Dudo que existan revanchas Si son tensistas Ni anjanza Contra freezer y célula Si queréis comer ahora en un rato Os hago un plato combinado Con mis huevos combinados Madre mía En el que tienen todos En el que tienen todos Una locura Una locura Yo soy el próximo Que te fundirá métrica Tu pupila hermética Es una pupila de mis técnicas Eres tensinghante Encima es esta pérdiga Esta pérdiga No van a ver testigos Te digo que te atropeyes Velocidad de vértigo Y tus intestinos Los despertigo Yo no me intrigo Yo soy el rey Por eso te castigo Con mi ley te instigo No hay ni seis testigos Te digo que hasta con el fume Sigo y te fumigo Traidor como figo No hago así Tengo el control Bebo alcohol Me doy el gol Como Rodrigo No soy un traidor Como figo Me gritan Y mis hooligans No van conmigo Me tiran la cabeza De cerdo Porque solo un cerdo Sin cabeza Pa lo que hago Puede ser testigo ¿En serio? Vosotros dos Metrigeros Podéis conmigo Soy el rey de la plaza Y todavía no alcanza El día Que pase el testigo ¿Qué es lo que? 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 En tres, dos, uno Uno, tiempo Y tamponé el balón Y luego figo lo metía Yo no soy como este Yo no digo tontería No empiezo a encajar palabras Al azar Ni a rimar Modo trigo No me tío Estoy haciendo este estilo Me va a mutinar Chigo, ¿no quería? ¡Seso! Allí no hay problema Si me pongo suelto el tema Y hasta sigo doce días Me toca Otro que trastoca Con la porquería Porquería en pocos Yo no toco la choco Sin la bonoloto Porque te toco Donde no quería No hago lo que digan otros Ni a mi rostro Soy un monstruo Ve mi profecía Yo no sigo una teoría Porque soy lo contrario A lo que el profe hacía Muy buen batallón Madre mía No puede ser el nivel Que tienen los del under de España Una locura Madre mía Madre mía Madre mía